Y Eric Pulgar fue presentado como el flamante refuerzo de la Fiorentina. El Antofagastino de 25 años que brilló, como usted sabe, en la Copa América, Rodrigo, con la selección fue traspasado desde el Boloña. ¿Por cuánto? 11,2 millones de dólares en un vínculo por cuatro temporadas. Pulgar es el quinto chileno en llegar a la Fiorentina atrás. Jaime Valdés, Luis Jiménez y los otros. Matías Fernández y David Pizarro. De hecho, va a ocupar la camiseta número 7 en homenaje a Pizarro porque, según los dirigentes de la Fiorentina, fue clave para convencer a Pulgar. El seleccionado chileno vivió su primera jornada de entrenamiento, aunque antes se enfrentó a la prensa. Y esto dijo hablando en italiano. Prima de tutto. El mío italiano no es perfecto, pero trato de ir a mi capir. Con, no sé cómo se dice, tanta hambre de ya ser con mi compañero de hacer entrenamiento y iniciar el campeonato para hacer grandes cosas. Y aquí vengo a mejorar muchas cosas. Cada día se trabaja, cada día se mejora un pequeño detalle. Entonces, día tras día, vamos a ver qué puedo mejorar. No solo en esta Copa América. Creo que desde hace tiempo que jugando con Vidal, con Aranguis, es vicino a mí, pienso que con loro he mejorado tanto. Gracias. Gracias. Gracias.